Buenos días, alegría poder estar aquí este sábado junto con ustedes ante la presencia de nuestro Dios, escuchando estas palabras pero también sabiendo de que es el día en el cual las familias se encuentran es el día en el cual nosotros podemos encontrarnos nos encontramos con gente que hace tiempo que quizás no nos veíamos o quizás notamos personalmente es una alegría poder estar por varias razones una es volver a un lugar en el cual estuvimos y que tenemos mejores recuerdos el segundo lugar es porque son de las pocas iglesias que puedo visitar junto con ver los chicos cuando voy a guiar están seguros cuando vamos lejos con el interior que viajamos sabemos de que vamos los cuatro y el siguiente lugar es que podemos estar los cuatro juntos es que estamos aquí cuando venimos de San Martín si no todos los sábados me toca estar solos y ellos obviamente en su iglesia así que por varias razones es lindo poder entrar quiero invitarlos a que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios en el libro de Efesios hay un pasaje de San Pablo que fue el que le dio a Fernando del cual quisiéramos hablar esta mañana antes permítanme decir alguna cosa en cuanto al libro de Efesios el libro de Efesios lo escribió el apóstol San Pablo ahí por el año 60, 62 poco antes de que San Pablo muriera casi podríamos decir de que este es un libro como el testamento de San Pablo y que además lo escribió en condiciones diferentes a las que estamos nosotros porque nosotros esta mañana nos levantamos algunos decidimos y otros por costumbre vinimos a la iglesia a algunos quizás lo pasaron a buscar ¿sí? ¿a alguien lo pasó a buscar a alguien? ¿un amigo, un hermano, alguien? ¿o todos vinieron? muy bien ahí está entonces vinimos pero somos libres San Pablo escribió esto desde la cárcel en la cual había cometido un delito el delito que había cometido San Pablo había sido hablar acerca de una persona que se llamaba Jesucristo y el imperio lo colocó preso preso de tal forma de que estaba rodeado de rocas en esa celda y de uno de los lados de la celda pasaban, para que ustedes tengan una idea de la humedad y las condiciones que tenía que vivir San Pablo pasaban todos los podríamos decir casi como un riacho unos desagües y San Pablo vivía ahí en esa celda y desde la celda San Pablo escribió cuatro sin embargo esta, Efesios es la que vamos a hablar hoy Efesios dicen que es la reina de todas las cartas de San Pablo porque alguno dijo de la misma forma que el libro de Romanos fue importante para la reforma de la misma forma ahora Efesios es tan importante para la iglesia en la actualidad uno se pregunta y dice ¿qué es lo que dice Efesios que sea tan importante? miren San Pablo escribiendo desde la cárcel desde la cárcel en condiciones difíciles y el que está encarcelado ve la vida distinta porque la ve de una manera diferente entonces San Pablo desde la cárcel escribe esta carta y llama la atención que nunca hay reproche nunca hay queja porque a veces nosotros decimos Señor si yo te conozco si yo no hago mal a nadie si yo voy a la iglesia el sábado si yo canto hasta si yo predico doy la escuela sabática diezmo, ofrendo ¿por qué me pasa esto en mi vida? y San Pablo no dice en ningún momento Señor que yo hago todas estas cosas ¿por qué me pasa este mal momento? vieron que a veces los cristianos le preguntamos al Señor ¿por qué? especialmente cuando algo no anda bien San Pablo escribe desde la cárcel el que está preso ve la vida distinta la ve diferente hasta en algún momento es un tanto reaccionario con el que lo viene a visitar el que viene a visitar generalmente como en la actualidad no solamente es el que le trae mercadería sino que también le trae aliento y esperanza en este caso San Pablo en lugar de esperar que le traigan aliento y esperanza él da aliento y esperanza y el que está en la cárcel como dije hoy ve la vida de una forma distinta mucho tiempo para pensar mucho tiempo para analizar y hasta a veces mucho tiempo para pedir explicaciones y en algunas ocasiones mucho tiempo para acusar a aquellos de afuera que han permitido de que él esté ahí personalmente hablando de la cárcel a mí me tocó estar varias veces en la cárcel varias veces siempre de visita pero el que está ahí dentro piensa y reacciona de una manera diferente ayer recibí una nota de Mar de Plata ahí estuvimos hace unos 15 días y se está por organizar el primer pabellón adventista que nosotros tengamos en Buenos Aires todo un pabellón ahí en Batán que seguramente ya hemos bautizado varios vimos la obra que están haciendo pero es interesante el que está adentro piensa de una manera su psicología es diferente ahora ¿qué dice San Pablo? mire hay cuatro cosas que San Pablo dice en el capítulo 1 que yo quisiera que queden claras para nosotros en esta mañana y que son un mensaje de esperanza de Dios para ustedes y para mí ¿qué son las cuatro cosas que San Pablo menciona? primero como cualquier carta aunque hoy en día ya no escribimos tantas cartas sino que mandamos el mensajito o el mail pero el remitente igual está incluido antes en el triangulito de atrás escribíamos RTE dos puntos los que dicen que sí atestiguan también de que eso tiene algunos años ¿no? o sea escribíamos eso entonces San Pablo tiene que identificarse quién es el que escribe la carta y San Pablo dice quién es el que escribe capítulo 1 versículo 1 Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios miren si nosotros pensamos en realidad por un momento nos vamos a dar cuenta de que el nombre de él ¿quién era en realidad? es Saulo sin embargo cuando él tiene que hacer su remitente quién es el que escribe él dice yo soy Pablo y yo estaba leyendo investigando un poco por qué Pablo piensa y escribe de esta forma y la única conclusión válida es la siguiente para Pablo su vida tiene inicio en el momento en el cual se encuentra con Dios su vida comienza en el momento que se encuentra con Jesús por eso él habla como Pablo y no habla como Saulo en segundo lugar San Pablo dice yo soy apóstol si uno piensa por un momento cuál era el oficio de Pablo no era ser apóstol cuál era el oficio de él era ser tienda sin embargo él piensa desde el momento en el cual conoce a Cristo Cristo es su pasión Cristo es el centro de su vida Cristo es su prioridad y él comienza a describir esta carta diciendo yo soy Pablo y para mí mi función o mi actividad es ser apóstol no ser carpero soy apóstol y que es ser apóstol en la antigüedad el apóstol era un enviado un enviado pero el enviado que Pablo hace referencia es el enviado que tiene poder que lleva un mensaje y ese mensaje tiene poder el cartero lleva un mensaje el cartero lleva un contenido sin embargo solamente transmite información no tiene poder para Pablo es llevar el mensaje y tiene poder él piensa en el general romano que le da la autoridad del emperador y va hasta cierto lugar y entonces el general ahora decide si pide que se rinda esa ciudad o sencillamente ataca pero el general no tiene poder en sí mismo el general tiene poder en el emperador que le entrega su poder y San Pablo dice mi mensaje es un mensaje que tiene poder pero quiero decirles de que en realidad no es mío porque yo soy un enviado de Dios y nunca perdió de vista Pablo de que en realidad su autoridad y su poder dependía de Dios hoy en día no es una palabra que usamos frecuentemente el apóstol pero en realidad apóstol es un enviado que tiene poder y uno se pregunta y dice ¿será de que hoy en día en Buenos Aires hay apóstoles? ¿existen los apóstoles? ¿o se terminaron con los existen? ¿sí? ¿y en San Martín hay apóstoles? sí y en la calle cerrito hay apóstoles hay apóstoles hermanos no es una palabra que usemos comúnmente pero cada vez que ustedes y yo le hablamos a alguien acerca de su mensaje y mi mensaje no es solamente palabra es un mensaje que tiene poder nosotros no somos carteros nosotros no solamente llevamos información sino de que cuando estás con alguien reunido y le hablas acerca de Dios tus palabras tienen poder no porque nosotros seamos importantes sino porque Dios y San Pablo dice en realidad nosotros somos apóstoles cuando estoy en el negocio y le hablo a alguien cuando estoy reunido en un estudio bíblico cuando estoy en el grupo pequeño cuando estoy dando la escuela sabática y hay alguien que me escucha yo soy un apóstol estoy llevando un mensaje que no es solamente palabra hay palabra pero hay poder las dos cosas es diferente al cartero así que San Pablo dice que somos nosotros dice San Pablo somos apóstoles ¿por qué? no es porque San Pablo haya querido ser apóstol sino porque Dios lo eligió versículo 4 Dios ¿qué hizo con nosotros? nos eligió significa de que la iniciativa de elegir es de Dios los evangelios dicen de que Jesús dijo lo siguiente ustedes no me eligieron a mí sino que yo los elegí a ustedes primero siempre la iniciativa es de parte de Dios fíjense cuando alguien se encuentra con Jesús y a mí me ha pasado que alguna vez lo he dicho uno dice bueno yo me encontré con el Señor en realidad la Biblia dice de que nunca el hombre encuentra a Dios sino de que desde el Génesis 3 es Dios el que busca al hombre yendo al árbol diferente que cada uno tenemos siempre Dios es el que toma la iniciativa de salvarnos nosotros respondemos así que somos apóstoles pero en segundo lugar lo maravilloso es que Dios elige al ser humano primero por iniciativa de Dios no por iniciativa el hombre porque lógicamente en la sociedad que vivimos es conveniente que el hombre elija a Dios si él es el que me ayuda si él es el que me da beneficios en una sociedad donde siempre estamos esperando ¿qué beneficios tengo si tomo esta decisión? o si compro esto elegir a Dios es una cuestión lógica pero el texto no dice de que el hombre elige a Dios sino que el texto dice de que Dios elige al hombre primero y eso es lo maravilloso la iniciativa de Dios de elegirnos a nosotros primero después están nosotros en responder pero fíjense si nosotros pensamos en un momento en la elección de Dios Dios elige diferente al hombre esta noche ustedes van a tener un campeonato ¿no? ¿si? y ya habrán armado los equipos supongo o van a armar esta noche ya están armados cuando ustedes arman los equipos ¿a quiénes eligen primero? ¿a quién eligen primero? ¿si? a los mejores ¿si? los mejores son los primeros nosotros queremos que participen todos pero en realidad ¿a quiénes elegimos? si es bueno que juguemos todos pero ¿a quiénes elegimos primero? los mejores entonces dicen que siempre cuando hay alguna cosa así o una actividad hay dos que juegan siempre el habilidoso y ¿quién es el otro que juega siempre? ¿cuál? el arquero está bien pueden ser tres entonces el otro que juega siempre ¿quién es? el dueño de la pelota como dice Ronnie el dueño de la pelota se juega siempre ahora piensen ustedes por un momento de que en la elección del ser humano se basa en cuestión de beneficios elijo porque tiene la pelota elijo porque es el habilidoso pero esos son nuestros criterios de elección humana siempre siempre es así el criterio de Dios es diferente el criterio de Dios es distinto yo siempre pienso y digo ¿qué pasaría si por ejemplo viene Federico a las tres y media a las cuatro hay que jugar el partido viene vestido ya para jugar con el papá y entonces a las cuatro como suele suceder muchas veces se reúnen todos y a las cuatro y diez eligen y empiezan a elegir a elegir y Federico está allá atrás y no lo elige nadie y entonces el papá le dice ponete en un lugar que se vea para que te elijan pero el problema no es que no lo eligieron porque no lo vieron no lo eligieron porque no es ni el dueño de la pelota no es habilidoso aunque fue el primero que llegó al lugar y yo me pongo a pensar y digo ¿cómo se siente Federico que fue el primero que llegó y no lo eligieron? ahora piensen ustedes como padres cómo se sienten si a tu hijo no lo eligen si es Federico ni pensar si Federico es tu nieto porque ahí alguno ya hablaría y diría no pero mi nieto vino primero tiene que jugar el criterio de elección del hombre es muy diferente Dios cuando elige y aquí está lo maravilloso Dios no elige por las habilidades aparentes que tenemos ni siquiera te elige por lo que vos puedas tener por tus capacidades Dios elige y elige a todos por igual en el mismo momento nos da las mismas opciones y no nos elige por lo que somos sino por lo que vamos a llegar a ser miren si Dios a nosotros nos hubiera evaluado solamente por el presente como a veces hacemos los seres humanos obviamente algunos no estaríamos donde estamos más de uno yo prediqué en una iglesia donde estaba el pastor que me bautizó y no me di cuenta que estaba él y estaba saludando ocasionalmente en la zona de Belgrano y estaba saludando saludando y él cuando salió me dijo ¿quién lo hubiera dicho? y la esposa le dijo que alegría encontrarse y vieron como el esposo enseguida reacciona él dijo claro que es una alegría claro uno piensa aquellos 12 años no es lo mismo que hoy entonces qué bueno es que nosotros podamos mirar a las personas no como son en el día de hoy sino como lo que van a llegar a ser pero eso es una lección que hace Dios y gracias a Dios que Dios cuando los eligió a ustedes y a mí nos eligió en base a pensar en lo que podemos llegar a ser no son mis habilidades no son mis talentos no son mis capacidades sino que la elección es de Dios entonces lo segundo que San Pablo quiere decir es ustedes y yo somos elegidos de Dios como dijo alguien no es para agrandarte pero somos elegidos ¿qué más? versículo 5 está relacionado y nos predestinó para hacer ¿qué cosa? hijos adoptados de Dios significa de que no solamente somos elegidos por iniciativa de Dios sino que ahora Dios dice ustedes además de ser elegidos son hijos de Dios uno dice ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿acaso no todos somos hijos de Dios? por ejemplo él o los que asesinaron a esta chiquita ángeles ¿son hijos de Dios o no son hijos de Dios? aún a pesar de eso son hijos de Dios yo los veo algunos dudando ¿cuántos creen que son hijos de Dios? que una persona sí es hija de Dios 30% así cálculo rápido levantó la mano ¿y cuántos creen que no es hijo de Dios? ¿y el resto? no sabes que conteste César miren la Biblia yo escuché alguien que dijo recién todos somos hijos de Dios por creación y es una verdad es una afirmación todos somos hijos de Dios porque somos criaturas viviendo ahora San Pablo introduce un nuevo concepto que es ser doblemente hijo de Dios hijos de Dios por creación y San Pablo ahora dice somos hijos de Dios por adopción ¿y en qué momento se adopta al hijo? ¿en qué momento? según la Biblia en San Mateo 28 18 al 20 que es parte del texto de esta mañana escuela sabática uno es adoptado como hijo de Dios ahí Dios dijo el Padre este es mi hijo amado en quien me complazco pero miren San Pablo no saca ninguna idea extraña San Pablo está pensando en la cárcel y recuerda lo que pasaba en Roma en Roma adoptar a un niño era participar de una ceremonia entonces iban los dos padres biológicos con el hijo y estaban los dos padres del corazón en una ceremonia que se hacía un tanto pública colocaban una balanza grande en el medio con dos platillos y dos veces dos veces los padres del corazón o los adoptivos colocaban un dinero sobre un platillo y los padres biológicos decían es insuficiente hasta que la tercera era la vencida y la frase era la tercera es la vencida entonces lo tercero ahí se celebraba de que se aceptaba eso y este hijo ahora iban los cinco los padres biológicos el hijo y los padres del corazón se presentaban ante el magistrado y celebraban y labraban un acta en el cual se oficiaba de que dos veces se había intentado se había dicho que no y la tercera había quedado consumado de que este hijo ahora pasaba de estos padres biológicos a estos padres del corazón y es interesante en el tiempo de Roma el hijo que dejaba esta familia y pasaba a esta otra si tenía problemas con la sociedad si había deudas si había dificultades si había cosas por pagar todo aquello era responsabilidad de los padres pero en el momento del traspaso este hijo comenzaba una vida nueva este hijo iniciaba una nueva etapa y todo quedaba saldado ahora San Pablo teniendo en cuenta esto de la ciudad de Roma dice nuestra vida cristiana es igual nosotros somos adoptados como hijos de Dios y en ocasión como dijo San Mateo del bautismo nuestra vida comienza y todo lo pasado ha quedado en el olvido y yo comienzo una nueva etapa San Pablo dice ahora ustedes son hijos de Dios querido que lindo saber que somos elegidos de Dios pero a mi me gusta descansar en la promesa y en la seguridad de que somos hijos de Dios porque si los padres humanos damos cosas buenas a nuestros hijos cuanto más nuestro padre que estamos haciendo hay cosas que los padres humanos ni siquiera analizamos los renunciamientos que hacemos en función de nuestros hijos no son procesos lógicos que nosotros decimos y yo estuve pensando y que en realidad es más prioritario para mi hijo que para mí no nosotros los padres si le hace falta a los chicos nos privamos de algo nosotros llámese ropa llámese lo que sea pero primero está los hijos y no tenemos que analizarlo tampoco hay nada escrito que lo diga específicamente así sin embargo ¿de dónde nace? del espíritu y de saber de que somos padres de esas criaturas ahora Dios dice ustedes son mis hijos y si nosotros sabemos dar buenas cosas ¿cuánto más Dios nuestro padre que está en el cielo? para entender verdaderamente al hijo necesitamos entender el padre yo viví una experiencia que mencionó algo Fernando pero la experiencia que estamos viviendo con el hermano de Vero del accidente es interesante de que más allá de su situación crítica de salud desde el año pasado pudimos ver el proceso donde los médicos le dijeron a cada uno de los miembros de la familia excepto la esposa que no estaba que su hermano de 30 años aunque respira pero que técnicamente murió el 26 de octubre del año pasado pues en la primera que lo supo fue Vero yo vi que más allá del dolor lo aceptó el hermano del medio lo aceptó más allá del dolor y la esposa cuando se le avisó también finalmente lo aceptó pero el único que hasta ahora en un año no aceptó aunque sabe la misma información y tiene más información y está al lado de él continuamente anoche estábamos ya durmiendo y llegó un mensajito contando acerca de la salud de su hijo que pasa esto con la válvula que esto que lo otro siempre es el padre porque ustedes y yo como padres ante un hijo reaccionamos diferente entonces si nosotros siendo humanos reaccionamos así imagina como Dios te protege y te cuida entonces en esta mañana la seguridad es que no solamente somos elegidos de Dios sino que San Pablo quiere que nosotros tengamos claro y él desde la cárcel dice yo quiero que ustedes descansen en esta promesa ustedes son hijos de Dios no te sientas solo no te sientas desanimado aún en los problemas siempre hay alguien que está presente que es nuestro Dios sos hijo de Dios y los últimos dos conceptos ya para ir haciendo el cierre de este mensaje el versículo 14 dice que es la garantía de nuestra herencia somos no solamente elegidos no solamente hijos de Dios sino que también somos herederos y alguien podría decir pastor pero es lógico si soy hijo soy heredero en el tiempo de Roma no era necesariamente el hecho de que si sos hijo sos heredero podía ser hijo y no necesariamente heredero porque el padre finalmente es el que tiene la potestad absoluta de decidir hacia donde giraba sus recursos sin embargo San Pablo dice somos hijos pero este padre hablando de Dios decidió darte la herencia decidió incorporarte en la herencia no es que solamente él pensó que podía ser heredero sino que quiere darte la herencia y cuando hablamos de la herencia hablamos de la herencia en el presente las bendiciones que tenemos hoy y las del futuro y termino con este texto Efesios capítulo 2 verso número 19 si hacemos un breve repaso podemos decir somos apóstoles somos enviados de Dios en segundo lugar somos elegidos de Dios ustedes y yo no por nada bueno que hayamos hecho sino porque Dios te ama y Dios quiere lo mejor sos una elegida de Dios en tercer lugar somos hijos de Dios porque el hijo no puede decidir adoptarse incluirse en otra familia sino de que Dios decide incorporarte en su familia somos herederos y finalmente dice el capítulo 2 versículo 19 para hacer el cierre fíjense así que ya no sois extraños ni forasteros sino que somos con ciudadanos con los santos miembros de qué cosa miembros de la familia de Dios significa de que en la misma mesa que está sentado el padre un día vamos a estar sentados nosotros significa de que no estoy solo y San Pablo dice aunque estoy en la cárcel solo físicamente y a la gente le tienen prohibido visitarme San Pablo dice no estoy solo soy un hijo de Dios soy un elegido de Dios y soy familia de Dios no estoy solo y en esta mañana qué lindo poder sentir la seguridad de que en realidad no estamos solos sino que somos miembros de la familia de Dios vivimos en una ciudad donde hay mucha gente pero aún cuando hay mucha gente hay mucha gente sola hay mucha gente abandonada hay mucha gente que no sabe que en realidad en esta tierra y en este mundo no está sola sino de que hay alguien que se preocupa que es Dios y Dios quiere decirnos en el libro de Efesios que en realidad nosotros no estamos solos que en esta mañana que vinimos a la iglesia podamos tener la seguridad de que somos elegidos de Dios que somos hijos de Dios que Dios se preocupa y se ocupa de nuestras necesidades y un día un día todos los hijos de Dios estarán sentados en la misma mesa junto con el Padre estaremos sentados juntos con el Padre con aquellos que tuvimos la esperanza de encontrarnos pero también nos sentaremos junto al Padre y estaremos con el Padre estaremos con los que están en el presente con nosotros y con aquellos que pasaron al descanso también nos encontrarán esa es la bendita promesa no estamos solos en la tierra y en el cielo vamos a estar junto con el Padre por la eternidad y si fuera un encuentro solamente con Dios está bueno pero en realidad dice la Biblia que vamos a estar con todos aquellos que confiaron y colocaron a Dios como el centro de su vida será el momento del encuentro será el momento en el cual estaremos juntos por siempre donde no habrá más separación y la familia por fin se habrá juntado y estarán unidos nuevos hace algún tiempo atrás vi un video estaba en un encuentro solidario en algún lugar y vi un video que me llamó la atención y cuando vi el video me gustó lo pedí y solamente aquí en Buenos Aires se le colocó el cartel al inicio y al final del video el video relata muestra las escenas de los soldados americanos volviendo de Afganistán después de la guerra y este video me impactó porque muestra como es el encuentro de los soldados con su familia entonces muestra al papá llegando a casa y pensé un día nuestro padre llega a casa y podremos abrazarnos con él y en el video muestra diferentes situaciones y dije que lindo es para que nosotros podamos pensar en el video y pensar también en lo que va a ser nuestro encuentro en una separación que no fueron meses sino que el tiempo se ha hecho a la muerte así que si podemos pasar son todas escenas de los padres yendo en diferentes ámbitos a buscar a sus seres queridos claro los papás se fueron a la guerra la biblia dice de que nosotros vivimos una controversia una guerra en este tiempo y un día esa guerra va a finalizar y el padre vendrá a buscar a sus hijos el padre abrazando y siendo abrazado por su hijo cuando yo miraba estas escenas digo en realidad aunque causan emoción son escenas de la tierra cuánto nos pueden ayudar a transportarnos a que un día nosotros también vamos a encontrarnos con nuestro padre como dice la biblia cada vez cada vez que hay encuentro hay alegría cada vez que hay encuentro hay alegría cada vez que hay encuentro hay felicidad cada vez que hay encuentro hay emoción y casi como que emparentamos el abrazo y queremos expresar físicamente este momento de la muerte se encuentro con nuestros seres queridos durante mucho tiempo con la esperanza de encontrar en su vida ¿acaso no es la misma esperanza que tenemos los cristianos de poder encontrar en su vida? hay cosas que en la actualidad son que en su vida estamos muy pronto estamos cerca de su vida estamos próximos a que el padre pueda abrazar a sus hijos y se están juntos en la misma de su vida que hay en la vida la vida es un capítulo que es un capítulo que habla de Dios cuando la comida se casaba y se venía cuando la obesidad se casaba y se venía en el cual se dice que estaba después y volvía en ese día y se venía 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 Gracias. 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 Pero también un llamado porque mientras queremos estar pronto en el cielo, seguramente hay seres queridos nuestros, familiares, amigos, hermanos, padres, que quizás hoy no gozan de la bendición de venir juntos, de estar juntos aquí en la familia de la iglesia. Gracias. Es un desafío para vos y para mí, como apóstol, como mensajero de Dios, que ellos puedan vivir la misma experiencia. Porque un día queremos estar todos juntos en el mismo lugar con nuestro Padre y vivir para siempre. Dios te bendiga.